El IBEX cierra la sesión prácticamente plano, pierde un 0,05% hasta los 8.908 puntos. El selectivo español se ha visto empujado por un lado por Inditex que ha sumado un 1% después de que la matriz de Primar haya anunciado que incrementaba sus ventas un 4% en un periodo bastante difícil, de hecho lo hizo en un 1% en Reino Unido. Sin embargo, el selectivo español se ha visto lastrado por Mediaset que ha caído más de un 6% después de que Bank of America haya recortado el precio objetivo de las acciones del grupo de comunicación desde los 10 hasta los 4,3 euros. Además, en el mercado continuo a 3,5 ha caído un 8% por la misma razón. Bank of America ha recortado el precio objetivo de las acciones de la compañía desde los 11 hasta los 3,6 euros. Sin embargo, el IBEX 35 también se ha visto castigado por el sector bancario. Todos los bancos del IBEX han terminado en rojo después de que Credit Suisse haya recortado las estimaciones de beneficio de CaixaBank, de Bankia y también de Sabadell. De hecho, estos tres valores han sido las compañías más lastradas del IBEX 35 después de Mediaset. Ya en otros mercados, el barril de crudo Brent, el de referencia en Europa, cotiza con una bajada del 0,80% lastrado por el aumento de la producción en Estados Unidos que está tocando máximos. Por su parte, en el mercado de divisas, el euro se deprecia con respecto al dólar, se cambia por 1,13 dólares y se aleja del 1,14 dólares. Pueden seguir informados en bolsamania.com